Experto en temas de riesgos afirma que Nicaragua se necesita preparar ante desastres naturales con conocimientos y práctica. Mire, Nicaragua no está preparada para un evento de buena magnitud, por ejemplo un terremoto en Managua, no estamos preparados, no estamos preparados para incendios de gran envergadura, ya lo vimos en la Reserva Indio Maíz, si en otros lugares se diera un incendio así similar no estaríamos preparados, pero más que centrarnos en si estamos preparados en un tipo de desastre, nosotros quisiéramos centrar nuestra visión o nuestra preocupación no en esperar que ocurran los desastres, sino en ver dónde o qué se puede hacer para impedir que estos desastres ocurran. El experto Guillermo Cavistán además dijo que le corresponde al Estado preparar a la población ante los riesgos naturales. Bueno, este en principio es una responsabilidad de todo, es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad de los organismos de la sociedad civil, es una responsabilidad de las alcaldías, del Estado en su conjunto a nivel nacional, pero por la responsabilidad legal, jurídica, es el Estado de Nicaragua el que tiene que asumir compromisos y conducir al resto de la sociedad hacia la reducción de riesgos, no reducción de desastres, sino ubicarnos más en las causas que generan los distintos desastres. Noticias 12, Teresa Reyes.